2 y 3, hola chicos, hoy vamos a la piscina ahí va, ahí está el video porque vamos a ir a la próxima de mis mismos apartamentos estamos esperando a... voy a meter mi tía no tienen que ver que estoy grabando un video porque si no me regañas voy a estar grabando así les voy a enseñar todo, ok? ahí va el hizo tienen que ver todo, obviamente obviamente, ok? piensen que no tienen que ver, ok? ok, vamos ok, vamos para la piscina más tarde les grabo, amigos ok, amigos ok, amigos, vamos a ir a la piscina pero es una piscina muy pequeña porque nosotros aproximadamente era grande era así, pero ahí ya no no está solo hay una miren estas cosas y ahí brinco a veces feliz, feliz, feliz en la piscina y bulú papá acá está la piscina de Jimé ahí está que solo déjenme la abro, ok? ok dos personas Alison, abre la piscina a ver vamos, esa es la piscina, voy hasta el gimnasio, obviamente encima estamos en la piscina esto esta super cool, pero vamos obviamente miren a mi piscina, es super cool vamos y espero que se la pasen bien y yo estoy bien, así que bye